El Sábado Santo como tal no tenemos Eucaristía. Recordemos que estamos en medio del Triduo Pascual, y se llama Triduo, se alusiona a tres días, jueves, viernes y sábado. Y el Triduo Pascual tiene una profunda unidad que comienza en la Cena del Señor el jueves y que culmina en la Vigilia Pascual. Así que hoy es un día magnífico para que hagamos una pequeña reflexión sobre lo que es la Vigilia Pascual, porque cuanto mejor la comprendamos, mejor la vamos a vivir y aprovechar. La Vigilia Pascual tiene cuatro partes. La primera parte es la liturgia de la luz o del fuego, la segunda es la liturgia de la palabra, la tercera es la liturgia del agua, dicen algunos liturgia bautismal, y la cuarta es la liturgia eucarística, liturgia de la eucaristía. Cada una de esas partes es como una mirada distinta pero complementaria, una mirada que le damos a ese abismo de luz y de riqueza, que es la resurrección de Cristo. ¿Cómo se da? La liturgia del fuego nos muestra el triunfo de Cristo bajo la imagen del triunfo de la luz sobre las tinieblas, que no es solamente el hecho de que se encienda, por ejemplo, una hoguera, no es solamente eso, es el hecho de que la luz se propaga, es el hecho de que una luz humilde y pequeña al principio llega a colmar con su claridad a toda la asamblea. La liturgia de la luz o la liturgia del fuego tiene su culminación en el pregón pascual. El pregón pascual, que lo realiza o el mismo sacerdote o un diácono o incluso un laico puede hacerlo, ese pregón pascual lo que está haciendo es relacionando, conectando la obra grande de la redención nuestra y, por supuesto, de la resurrección de Cristo, es decir, la Pascua de Cristo, con la Pascua de los judíos, con la salida del Mar Rojo. Es decir, que nuestras raíces están ahí, pero nosotros no somos la repetición de la Pascua judía, sino más bien, la Pascua judía era como una especie de figura o anticipación que alcanzó su plenitud solamente en la Pascua de nuestro Señor, el Unigénito, el Hijo de Dios. Esos son los dos puntos para recordar de la liturgia de la luz, la liturgia del fuego. Fundamentalmente se trata de conectar con la Pascua de los judíos, sabiendo que lo que nosotros hemos recibido es infinitamente mayor y se trata de evocar el triunfo de Cristo como victoria de la luz sobre las tinieblas. Luego, en la liturgia de la palabra tenemos tesoros preciosos de la Sagrada Escritura. Es un total de nueve lecturas y se hacen todas con salmos y con oraciones. Básicamente, lo que hace la liturgia de la palabra es como una especie de recorrido. Es un recorrido que empieza en la creación y que va tomando las distintas etapas del pueblo de Dios hasta llegar al Nuevo Testamento y hasta llegar a la proclamación de la resurrección de Cristo. Ese recorrido lo solemos llamar la historia de salvación, que finalmente es una historia de amor, es una historia de providencia, es la manera como Dios ha manifestado su gracia, su piedad, su paciencia y nos ha hecho criaturas nuevas. ¿Qué tipo de victoria de Cristo aparece en la historia de la salvación? Es la victoria de la verdad sobre la mentira porque efectivamente lo que sucede en la historia de la salvación es como un gigantesco amanecer que va presentando la verdad, esa verdad de la que Cristo dijo que nos hace libres la verdad os hará libres esa es la verdad que florece esa es la verdad que aparece en la historia de la salvación y por consiguiente se cumple lo que dijo Cristo ahora el príncipe de este mundo es decir, el que es mentiroso desde el principio va a ser echado fuera. Por consiguiente, la liturgia de la palabra nos presenta la revelación nos presenta la verdad de Dios por encima de toda mentira del enemigo. La tercera parte es la liturgia bautismal que en los primeros siglos tuvo la máxima importancia porque esta noche la noche de la vigilia era la noche en que se realizaban los bautismos de hombres, de mujeres, de todos todos se bautizaban y por eso cuando llegaba la vigilia pascual de alguna manera toda la asamblea estaba como celebrando su cumpleaños en la vida de la gracia porque todos habían sido bautizados en otra vigilia pascual imagínate lo que es una familia en donde todos celebran el cumpleaños al mismo tiempo algo así era lo que se vivía algo hermosísimo pues bien esa celebración de la liturgia bautismal muy pocas veces en nuestra época tiene efectivamente bautismos pero sí que tiene y debe tener la renovación de nuestras promesas bautismales acompañada usualmente de un signo hermoso como es por ejemplo el rociar con agua bendita a toda la asamblea esto creo que es algo esto es algo muy bello en la liturgia bautismal estamos pues celebrando también el triunfo de Cristo como triunfo de la gracia divina de la gracia de Dios la gracia transformante de Dios por encima del poder del pecado la última parte de la vigilia pascual es la liturgia eucarística en la cual lo mismo que en todas las misas por supuesto se hace presente Cristo con su cuerpo su sangre, su alma y su divinidad decía santo Tomás de Aquino que en la eucaristía nosotros saboreamos degustamos la caridad la dulzura del amor en su misma fuente y por eso la liturgia eucarística sobre todo en la vigilia pascual es el triunfo del amor por encima de toda división por encima de toda devastación por encima de toda destrucción del pecado vamos a dejarlo como el triunfo del amor sobre la división porque el pecado no solamente nos divide a unos con respecto a otros sino que el pecado también nos divide y nos rompe por dentro entonces toda la vigilia pascual es triunfo de Cristo el triunfo de la luz sobre las tinieblas el triunfo de la verdad sobre la mentira el triunfo de la gracia sobre el pecado el triunfo del amor el triunfo de la caridad sobre la división desde el fondo de mi alma te deseo una celebración viva y consciente de la vigilia pascual te deseo una celebración cargada de amor, de gracia y de frutos porque Cristo se dio sin reservas y yo deseo que cada uno de nosotros reciba sin ninguna restricción sin ninguna reserva sin ningún obstáculo todo lo que Cristo ha querido darnos Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!